Existen algunos factores de riesgo a ser prediabético o diabético y esto se debe a la falta de actividad física y el sobrepeso o la obesidad que está ocasionando que las personas tiendan a ser diagnosticados con dicha enfermedad. Esta misma encuesta que reveló que 13% y 12% respectivamente de los nicaragüenses tienen o diabetes o prediabetes también reveló que hay un 65% de las personas de más de 20 años que tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Entonces esas son personas que van punteando lentamente hacia un estado de diabetes a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí el mensaje es sencillo, aunque a muchos le entran por uno y les sale por el otro. Primero, hay que ser un poco más activo, salir a caminar en la mañana, 20 minutos, 30 minutos es suficiente y no a correr ni con lucurita que se ponen chaqueta para sudar y todo lo demás, no. No, póngase sus zapatitos tenis, su chorcito, su blusita o su cambecitita vieja, su gorrita y a caminar platicandito, a ritmo ligero se llama eso. Y luego, lo que el sentido común nos dice con respecto a la alimentación. No podemos en cada COVID darnos un atracón sobre todo de carbohidratos. Aquí los enemigos a tratar, a combatir de una manera directa, no son la grasa ni la proteína, son los carbohidratos. Y sobre todo los carbohidratos malos, que no contribuyen nada a la alimentación, como son, por ejemplo, lo que la industria nos está queriendo meter día y noche. Todas las bebidas azucaradas, todas las bebidas gaseosas, las bebidas enlatadas, las bebidas en lata. No hay que tomar ninguna de esas, ninguna. Usted no necesita de eso. Y también tener mucho cuidado con los otros carbohidratos industrializados, que son el pan, las pastas. Así mismo, explicó cómo se diagnostica la diabetes y prediabetes. Ahora tenemos tres categorías. La categoría normal, que es que en ayunas usted tiene menos de 100 miligramos de azúcar en la sangre. Por decirlo así, está entre 70 y 100, pero menos de 100, retengamos eso. La categoría de prediabetes, la persona que tiene entre 100 y 126. Si usted tiene eso, usted tiene prediabetes. Y si usted tiene más de 126, usted tiene diabetes. Entonces, en nuestro país hay una cantidad similar de personas que tienen diabetes y prediabetes. 13% y 12% respectivamente. Imagínese usted, entonces, son 25% de la población de nuestro país mayor de 20 años que tiene o prediabetes o diabetes. Noticias Estos y Darlin Teyes.